Muchas gracias chicos, así es, tengo una invitación muy linda que hacerles porque concientizar sobre la salud de nuestra piel, prevenir el cáncer de piel realmente es un mandato y para eso hay una muy buena noticia porque se viene el Umbrella Inti 10K en Cuenca, su primera edición. Los organizadores de la misma ya están con nosotros en el C de esta mañana, quiero darle la bienvenida a María Luz Arellano, quien es una destacadísima atleta de nuestro país y por supuesto también nos acompaña Gilmar Zarate, quien es el gerente de la marca Umbrella. Gracias por estar con nosotros, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo nace esta iniciativa tan importante que tiene un factor social dentro de la organización? Muchas gracias por el espacio, realmente es una idea en conjunto con María Luz, la intención es promover la concientización, continuar con el trabajo que Umbrella ha hecho durante muchos años con los doctores a través de una prescripción médica, ahora un poco más pensando en algo dirigido al consumidor final y al paciente, entendiendo que la concientización es la clave para prevenir daños en la piel, que se van acumulando conforme pasan los años y no tenemos una protección completa para la piel. Excelente, porque esta carrera, esta propuesta va de la mano justamente de una marca que se enfoca en el cuidado y en la prevención del cáncer de piel en este caso. Sí, como tenemos como coyuntura el lanzamiento de nuestra marca de presentación Sport, Umbrella Sport es un producto especializado para deportistas y hemos visto que la mejor forma de promover es justamente en este tipo de eventos. Creemos que Cuenca es una ciudad muy especial para que tiene la cultura no solo deportiva, sino también la cultura del cuidado de la piel y nos pareció justamente por eso nos reunimos con María Luz para tener esta iniciativa, ¿no? Y qué mejor que apoyar a Solca en la lucha diaria contra el cáncer. María Luz, bienvenida, una gran atleta de nuestro país, triatlonista, ¿no? Muchas gracias. De las grandes ligas mundiales. Nosotros conocemos muy bien la trayectoria de María Luz. Bueno, ¿qué significa para ti ser parte de esta propuesta? Sabemos que la idea de la misma nace también de ti y justamente hay un trabajo en conjunto y lo recaudado va a ir a Solca. ¿Cómo está organizado este tema? Bueno, yo vengo organizando carreras ya muchos años, ¿no? Creo que lo que me motivó inicialmente para organizar un evento deportivo era justamente la sensación que yo había vivido a través del deporte, ¿no? Bueno, el correr una carrera, el terminar una competencia, el cumplir un objetivo, una meta, sí te transforma. Y a partir de eso comencé a organizar eventos deportivos y ahora con esta iniciativa y con el mensaje tan importante de concientizar y darle una razón adicional al atleta para que compita en una competencia, una carrera sabiendo que el objetivo va a ayudar y beneficiar a muchísima gente. Nació esta idea de organizar una 10K y 5K aquí en Cuenca, de mano con Umbrella y por supuesto con Solca Cuenca para ser ellos los beneficiarios de la carrera, ¿no? Entiendo que todo lo recaudado irá a beneficio de Solca en tratamientos, investigación, prevención del cuidado de piel. Sí, sobre todo a la detección de cáncer temprano, ¿no? En la primera etapa. Entonces, así nace esa idea. ¿Cuándo es? Cuéntame, por favor, ¿cuándo es? ¿Cuál es la idea, el circuito? ¿Tenemos 10K, 5K, 20K? ¿De qué se trata? Estamos a un mes, hoy es 11 de mayo, va a ser el 11 de junio. Exactamente a un mes. Son 5K y 10K, eso nos amplía el rango de corredores porque podemos tener todos los corredores principiantes, los que están ya corriendo de manera más consistente, quieren mejorar sus tiempos en el 10K, es para todos, ¿no? Las descripciones son a partir de los 16 años. Bien. 11 de junio, de aquí a un mes, la carrera va a salir a las 7 de la mañana del Parque El Paraíso, las dos distancias, las dos, el 5K y 10K salen al mismo tiempo. ¿El circuito es dentro de la ciudad de Cuenca? Dentro de la ciudad de Cuenca. Entonces, es un circuito interesante porque el 5K salen juntos y toma una dirección y el 10K sale por otra dirección y terminan en el mismo lugar. Ah, perfecto. Muy interesante. ¿Y dónde podemos inscribirnos? Bueno, todas las descripciones, toda la información está a través de la página web www.inti10k.com. Perfecto. Entonces, ahí uno se puede registrar, el registro es en línea, está toda la información, las rutas, los horarios, el día del retiro de chip que va a ser el día anterior en el mismo Parque El Paraíso. Entonces, todo el fin de semana vamos a estar ahí entre registro y la competencia. Excelente. Bueno, entonces vamos a recordar. 11 de junio, nosotros nos podemos inscribir en www.inti10k.com. Ahí van a estar todas las indicaciones, toda la logística, puntos de salida y mucho más. Y sobre todo recordarles que ustedes pueden hacer una donación importante a través de esta experiencia deportiva para los casos de cáncer de piel en su primera etapa y el beneficiario es directamente Solca. ¿Alguna recomendación final de Umbrella, que es la marca paraguas, literalmente, de esta linda iniciativa deportiva? Solo reiterar la invitación, realmente es una fiesta la que queremos vivir ahí. Más allá de todo el esfuerzo físico y mental de la carrera, queremos invitarles a celebrar esta conexión que nosotros siempre hemos tenido con la naturaleza y con el sol. La idea no es ver lo negativo del sol, sino más bien disfrutarlo, pero con la protección de vida. Con la responsabilidad de vida. Les agradezco mucho que sea un éxito y que sea la primera de muchas ediciones. Muchas gracias, Andrea. Seguro que sí. Muchas gracias. Chicos, ustedes tienen más en Guayaquil. Adelante.